Arrancamos de una manera distinta porque tiene que ver con una polémica instalada desde el viernes cuando esto había generado gran conmoción en toda la provincia y en el país. El femicidio de Paola Tacacho y en el centro de la escena, las instituciones, la justicia. ¿Qué se hizo con estas 13 denuncias que había formalizado Paola? Y ahora, José Romero Silva, todos nos sorprendimos, en realidad no tan sorpresa, la renuncia del juez Francisco Pisa. Sí, una renuncia, Carolina Buendía, que habría presentado el juez, una renuncia condicionada a la jubilación que le habría presentado semanas antes de que suceda el caso de Paola Tacacho. Al menos esa es la información que brotó de casa de gobierno en las últimas horas y es la que confirmó incluso a un medio de comunicación, la ministra Carolina Vargas Aignas, concretamente al diario La Gaceta, le confirmó de que existía justamente este papel ya en el despacho del gobernador Juan Manzur, que estaría allí porque no siguió aún sus cursos y queda en manos del gobernador si se acepta o no esta renuncia condicionada. Mientras, aquí en la legislatura se presentó, o se había presentado ya el cuarto pedido de juicio político contra el juez Francisco Pisa y la presentación que se hizo esta mañana lleva a la firma de la abogada Soledad Esa y de Susana Trimarco de la Fundación Marita Verón, quien lo presentó fue el doctor Carlos Garmendia. Pero ahora bien, tras la, o tras el pedido de jubilación que estaba realizando el juez Pisa, queda, como te decía, en manos del gobernador si se acepta o no. ¿Qué opinan los legisladores? Vamos a consultarle al legislador Walter Verdarducci. ¿Qué opina de esta solicitud que hizo el juez Pisa? Buen día. Buenos días, buenos días a toda su audiencia y al piso también. Mire, lo que pensamos nosotros es que el gobernador no debe aceptar la renuncia, por eso en el día de la fecha también he presentado un pedido de resolución exhortándole al gobernador a que no ejerce esa facultad que le es propia de aceptarle la renuncia al juez Pisa, porque creo que son las instituciones, los organismos de contralor que tienen que funcionar para recuperar esta mancillada institucionalidad que hay en Tucumán. Creo que tenemos que darle a la ciudadanía mensajes muy claros de que todo funcionario público tiene y debe rendir cuenta de su accionar, y más en este caso para deslindar si la actuación del juez Pisa fue ajustada a derecho o no. Entonces, en ese sentido, he presentado un proyecto de resolución pidiendo que no acepte la renuncia para que pueda activarse todo lo que es el procedimiento del juicio político en la comisión respectiva para que estudie tanto las denuncias como todos los casos particulares en los que intervino el juez Pisa. ¿Esta resolución lleva la firma suya nada más o tiene el acompañamiento de otros colegas suyas? Estoy acompañado por el legislador Raúl Alvarracín y Federico Maso. Así que esperamos mañana que tenemos sesión, presentarla, hacer un pedido sobre tablas para que sea tratada por el cuerpo y sea remitida al Poder Ejecutivo. ¿Espera en el apoyo del resto de los legisladores? Mire, recuperar la institucionalidad es también recuperar a la dirigencia política que nos empecemos a abocar en los temas que la gente está pidiendo. No podemos la dirigencia política ir en un sentido y la ciudadanía, la sociedad reclamar otras cosas porque si no profundizaríamos y favoreceríamos este divorcio que hay entre la dirigencia política, determinado sector de la dirigencia política y la ciudadanía. Creo que este poder legislativo como representante del pueblo tiene que abocarse a empezar a solucionar, ya que los órganos constitucionales específicos, primarios y asignados por la constitución, que no tienen que dar orden, no tienen que dar la seguridad pública, no lo están haciendo porque desgraciadamente no podemos tomar al caso de este de femicidio como un hecho aislado, como un hecho único en la provincia. Esto es una concatenación de hechos y una concatenación de causas. Estamos viviendo en esta crisis institucional porque no tenemos que dejar de tener en cuenta que esto es producto de un programa, de un proyecto, de gobierno que instaló Alperovich y lo sigue profundizando Manzur de colonización y de cooptación del Poder Judicial. No nos olvidemos que tenemos una corte en la cual tenemos cuatro exfiscales de Estado, ministros que pertenecieron al gobierno, en el Ministerio Público Fiscal un ministro también del Poder Ejecutivo. Es decir que también cuando se han tomado acciones políticas han repercutido en forma directa en el normal funcionamiento de las instituciones de la provincia y eso es lo que tenemos que empezar a recuperar las instituciones y lo que está reclamando la ciudadanía en general. José, en el medio también las organizaciones cuando formalizaron este pedido de juicio político, hablaban de la necesidad de que Francisco Pisa enfrentara el proceso completo, también porque en el medio está de manera condicionada de alguna forma una jubilación de privilegio, ¿no? Entendemos que sí justamente. Sí, a ver, el legislador que opina de esto. Bueno, cuando yo hablo de un programa, de un proyecto y una matriz de Alperovich, no nos olvidemos que los jueces tienen esa jubilación de privilegio porque la gestión no la tramitó en su momento el exgobernador Alperovich y tiene, se jubilan con el 82% móvil, como muy pocos tucumanos, como muy pocos trabajadores, como muy pocos argentinos trabajadores con el 82% de su haber en actividad. Eso también fue una esquela más, una herramienta más para dotar de un blindaje de impunidad tanto a determinado sector de la política y a determinados amigos de la política que vienen gobernando Tucumán hace más de 15 años. Legislador, ayer el diputado Massa dijo que debía haber mayor control sobre la justicia, sobre los jueces concretamente que debían revalidar sus cargos cada 5 años. ¿Coincide con esta propuesta del presidente de la Cámara de Diputados? Mire, esa revalidación no existe en nuestro régimen constitucional de derecho público provincial, pero lo que tenemos que hacer es que cada órgano del Estado, cada poder del Estado y cada funcionario que ejerce circunstancialmente esos poderes, cumpla con la Constitución y cumpla con la ley y no que cumpla con la voluntad del gobernador de turno. Cuando empecemos todos a cumplir nuestra ley, nuestras normas vigentes, la institucionalidad automáticamente se acomoda, la sociedad automáticamente deja de estar en ese Estado natural que quiere por mano propia ejercer justicia, por mano propia quiere la venganza y va a empezar a creer y va a recuperar el crédito, las fuerzas policiales, el poder judicial, este poder legislativo y sobre todo también el poder político ejecutivo, que como te digo, viene gobernando hace 17 años la provincia, la misma matriz, la misma forma de concebir el poder y de llevarlo adelante. No nos olvidemos que este juez Pisa, que hoy la comunidad se entera, fue el que le garantizó impunidad a funcionarios del Ejecutivo Provincial, empezó con el archivo y sobreseguimiento en la famosa causa PIBE, de la Fundación PIBE, cuando Alperovich era gobernador, siguió con el sobreseguimiento del actual gobernador, siguió con el sobreseguimiento de funcionarios del Ejecutivo, que hoy son diputados nacionales, también está el sobreseguimiento y el ocultamiento de pruebas con el exfiscal Albaca que investigaba la causa Levo, es decir, estos son muchas causas, muchos hechos, desgraciadamente no solamente este hecho tan luctuoso y desgraciado y que pegó tan profundo en toda la ciudadanía, pero no nos olvidemos que hace una semana atrás también tuvimos hechos totalmente terribles y aberrantes, dolorosos, que también tuvieron una trascendencia nacional. Hoy Tucumán está en los medios nacionales, no por sus políticas de generación de empleo, de generación de facilidades de inversión a la actividad privada, sino por hechos, desgraciadamente, que demuestran una orfandad del Estado, una ausencia del Estado en temas tan humanos como son el orden y la seguridad pública, que es responsabilidad exclusiva del gobernador de la provincia.